Fijaros, una estrategia de defensa de muchas especies de saltamontes es regurgitar la que están comiendo y lo echan por la boca, echan una bola negra, esto le llaman zumo de tábano y se piensa que es para defenderse, entonces ellos van saltando, van escapando, pero si lo atrapan pues sueltan este líquido, imaginémonos que lo coge alguna presa, siente este líquido que tendrá, imaginemos que es un sabor desagradable, pues inmediatamente lo liberará, y en ese pequeño momento de duda, pues es cuando ellos aprovechan para escaparse. Venga, adiós amigos.